Sabéis que casi me compro un barco. Es que soy gilipollas, soy gilipollas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Me alegro. Hoy hace un día de mierda aquí, pero no me importa porque llevo meses y medio sin venir y me da igual, con estar en mi barco soy feliz. Así que he venido aquí. Y he venido entre otras cosas porque viene una dana que ya está cayendo, ya está lloviendo. Quería ver si tenía goteras, que las tengo, ya las tengo localizadas. Y también quería ver si me compraba otro barco y una margen. Y como estoy hablando en pasado, pero bueno, voy a contar lo que ha pasado. Hace unos días me enteré de un propietario de amarre aquí en Marina Internacional que vendía barco más amarre, ahora había hecho un pack. Estoy hablando con él. La verdad es que tenía más o menos buena pinta el pack y el precio. No voy a decir el pack, bueno, el pack es barco más amarre. Pero no voy a decir el precio porque se va a quedar ahí. También ha sido una especie de comunicaciones de particulares. No hay anuncio. No os molestéis en preguntarme si hay anuncio para verlo. Entonces, estuvimos hablando un poco, vi fotos por fuera, alguna por dentro. Y dije, bueno, pues yo la verdad es que no quiero el barco. Sí que quiero el amarre porque, bueno, después de 10 años en la náutica, está claro que no estoy aquí de paso. Y al final, si te pones a mirar a un plazo de unos 15 años vista, echando números, cuidado, tener el amarre en propiedad, que no es exactamente tener el amarre en propiedad, cuidado, que es tener la concesión en exclusiva para ti. Y eso quiere decir que tu amarre aparentemente es tuyo, pero sigue siendo de otra persona. ¿Entendéis? Es temporal. La tienes durante una serie de años y luego ya no se sabe. Bueno, el asunto es que echando la vista a largo plazo y viendo los cálculos a largo plazo, a largo plazo sale bien. O sea, toda esta gente que invierte, voy a invertir en comprarme un amarre, voy a invertir en comprarme X amarre. No, señores, esto no sale bien. No sale bien, si no es muy a largo plazo. La inversión en amarres no sale bien, ¿vale? Bueno, dejándolo así, vine a ver el barco. Estuve aquí revisando el mío y tal. Y ya cuando lo vi por fuera, ya había un fallo. Lo primero es que la línea de flotación, como digo, no voy a sacar cosas porque primero ha sido un anuncio entre particulares, no se ha publicado en ningún sitio. Segundo, pues he hablado con el señor, la verdad es que ha sido una conversación cordial, ha entendido lo que yo le he dicho y yo creo que va a subsanar unas cuantas cosas para vender. Entonces, bueno, de momento lo vamos a dejar así. Imaginaos lo que os cuento, simplemente, ¿vale? Lo primero que veo es que él me había dicho que el barco llevaba dos años sin salir y en realidad tenía barbas como de tres o cuatro barbas. Eso ya me deja un poco inquieto, pero bueno, me subo al barco, le pedí permiso a él para subirme y verlo por fuera. Me subo al barco y ya voy notando cositas. Que la teca está gastada, tenía un poco de teca en la bañera, que la cubierta está también tocadilla, que los metáquilatos están un poco pasados, que la jarcia también pinta un poco fea, que no tiene molinete de ancla y ya era un barco que son 28 pies. Que a mi gusto, con esa eslora, por lo menos un apoyo para echar el ancla tienes que tener. Pero bueno, eso ya va a sobre gusto, o sea, esa eslora, ¿vale? No tenía eso, el ancla también con solera, las velas pasadillas también, el lessy bag también pasado, además rota la cremallera. Bueno, una serie de cosas que son superficiales, son de fuera. Pero ya hablando con él me decía que el motor le costaba un poco arrancar y que, bueno... Con esa batería de asuntos voy y le pregunto, porque otra de las cosas que me chocó bastante fue no ver una bandera, no ver una matrícula y solo había un nombre. ¿Sabes qué significas? Bueno, pues le pregunto al señor, me dice, el barco está en Bélgica y, claro, eso quiere decir que si te lo compras tienes que pagar los impuestos. El abanderamiento, donde te salga del pito, que para un barco de esas loras, teniendo en cuenta que no lo vas a poner en zona 3 o zona 2, sería una zona 4 española o Polonia normal. Ponle al día todo el material de seguridad y de salvamento, porque se notaba que no. Ponle al día el motor, que sabes que lleva 3 años sin moverse y arranca duras penas. Ponle al día las baterías que probablemente estén muertas. Ponle al día velas, metacrilatos, sácalo del agua, límpialo el casco... Todo ese, cuando digo que hay barbas, es que hay mejillones. Entonces, cuando los mejillones se arrancan con la cárcel o con la espátula, normalmente se llevan parte de... Bueno, en realidad, os voy a decir, puede que os esté diciendo una tontería porque no lo tengo claro. No sé si es el cual lo que hay ahí o la capa que tiene el casco cubriéndolo. Pero bueno, lo arranca. Entonces ya te encuentras en esa película y le dije al señor, vamos a ver. Yo cuando he venido aquí a comprarte el pack, porque el pack tiene buen precio, yo lo que quería era quitarte de encima el barco y el amarre, quedarme con el amarre al precio más o menos de mercado que pueda haber ahora, aunque realmente ahora mismo hay una especie de incertidumbre muy grande, porque Mariana Internacional no tiene la concesión como le pasa a otros puertos y no se sabe qué va a pasar. Y ya está fuera de... O sea, la concesión está ahí en el aire. Entonces, tenemos la lotería de la concesión, tenemos que si te compro barco más amarre para poner este barco en solfa, voy a dejarme mucho dinero para poder venderlo en condiciones, y es otra lotería, y le he dicho, mira, si quieres entrar a negociar, negociamos. Y si no quieres entrar a negociar, tan amigo. Bueno, pues él me dice que él ya había echado un cálculo teniendo en cuenta todo eso, y me dice, además, mira, te voy a enseñar un anuncio de este mismo barco que está en Internet. Me enseña el anuncio a un primer precio de un barco igual que se notaba que le habían puesto, el molinete de ancla, el ancla nueva. La bandera era española y además avisaba de cuando tenía ITV. Velas nuevas, de Easy nuevo, Bimini nuevo, y ya solo con la pinta de exterior te podías imaginar la interior. Claro, yo le digo, hombre, tú sabes que del precio que me has puesto, que eran 24.000 para ese barco, que para un 28 pies es, y de un 28 pies de 30 años es un alucine, que declaro esto, 24.000 euros para un 28 pies de 30 años es fumar en pipa, pero vamos, lo que te está fumando es mortal. Yo le digo, mira, ese precio es para cazar al típico tonto y su dinero que va a hacer una compra compulsiva, pero ya sabes que lo normal es que esté muy por debajo del ambiente. Y bueno, pues hablando, hablando con él, le explico la situación, y dice, bueno, pues mira, yo voy a esperar. El señor me ha dicho, voy a esperar, vamos a ver qué pasa. Y ya está. Entonces, lo que ha pasado ha sido esto, que yo he venido a hacer una tontería, y además os voy a contar por qué quería hacer esta tontería. Porque yo tenía la idea, la idea feliz, hace mucho que no os hablo a la cámara y os digo cosas, yo tenía la idea feliz de a mi edad, comprarme un pisito en Madrid con un poquito de dinero que tenía barrado, y ya ir pensando en cómo voy a conseguir dinero cuando sea más mayor y quiera vivir en el barco. ¿Qué es lo que pasa? Que Madrid está muy loco. Cuatro economistas han dicho que es el momento de comprar. La gente está comprando como loca a unos precios que son una puñetera locura, y hay una burbuja. Entonces Madrid ahora mismo está imposible. En realidad yo creo que las compras de pisos donde están creciendo es en otras partes, no precisamente en Madrid, porque Madrid, como sabéis, es una locura. Y la gente no quiere vivir en el centro, con todos los problemas que hay, con las decisiones que se toman y tal. No estoy en contra del ayuntamiento, que alguno se me va a volver loco, pero Madrid no es un buen sitio, al menos bajo mi punto de vista, no es un buen sitio para vivir cómodamente. Es para otras cosas. Bueno, el caso es que se ha vuelto muy loco y dijo, bueno, pues ese dinero me voy a invertir en conseguir un amarre, y jugar un poco, porque sí, porque al final descubres que cuando has vendido ya tu segundo barco y te has comprado tu tercero, pues que te gusta, te gusta el juego de comprar y vender. Pero bueno, como tampoco quiero jugar a perder dinero, pues al final no me he comprado el barco. Y eso es lo que os quería contar hoy, mientras está lloviendo a cántaros, mientras estoy vigilando la gotera que tengo en la entrada del cable del radar, que el radar le voy a mandar a tomar por culo en cuanto pueda, porque es un cacharro que ocupa mucho espacio. La pantalla está rota, bueno, rota, está quemada. Y ya he cambiado la pantalla, son 200 pagos, más pitas y flotas, pues no me va a apetecer tener eso ahí. Y nada, pues ahora me voy a poner a currar, porque parece mentira, pero son las 9 de la mañana. He venido aquí, no tenía días libres, estoy trabajando, además como un negro estos días, y no estoy disfrutando del barco, pero yo lo que quería era venir aquí a ver a mi niña, a ver cómo estaba y tal. Además tengo que medir el tamaño del nombre del barco y de la matrícula, porque me los tienen que hacer nuevos, porque el barco cambió, o sea, el barco era polaco, pero al hacer el cambio de nombre, ha habido que reabanderarlo. ¿Por qué ha cambiado el registro polaco? Bueno, hay historias, ¿no? Entonces me ha cambiado la matrícula, el nombre, por supuesto que lo voy a cambiar, está cambiado ya, y el puerto base también tiene que cambiar, entonces lo tengo que medir, tengo que pedir los nombres nuevos, y pues no los hay. Que por cierto, solo tengo que poner los nombres, la matrícula ya no hace falta que vea la banda, solo tiene que ir en la popa para Polonia, y nombre y puerto base en la popa. Entonces, bueno, puestos a hacer las cosas bien, pues mira, encima te ahorras dinero de rematricular las bandas. Pues eso, que voy a hacer eso, y me volveré para Madrid, porque está todo bien, la verdad es que se ha portado muy bien el solito, le voy a dejar un deshumidificador, que voy a dejar conectado a la corriente, y como tenemos la suerte de que aquí han colocado enchufes en el pantalán que tú controlas con el móvil, pues cuando estime oportuno, activaré el enchufe, haré que deshumidifique, y cerraré, porque la verdad es que cuando he venido, olía a barrio mojado. Fíjate que no había nada de las entinas, y la verdad es que el barco olía. Así que, bueno, pues eso es. Sí, ya sé que os voy a ver otro vídeo, pero esta es la vida, es improvisación, es improvisación, de verdad. Ah, eh, otra cosa más. El otro día estuvimos en el concilio, y estuve haciendo unos comentarios sobre cómo es la remotorización en España, los permisos que hay que pedir y tal. También comenté que cuando llega el inspector de ETB, a ver, el motor que has instalado, después de que te lo instale un instalador autorizado español, simplemente te mira el número de la matrícula, el número de serie del motor, a ver si lo que está instalado en papeles, es lo que está instalado ahí de verdad. Esto es porque se da por hecho, que el instalador autorizado por la marina mercante ha instalado correctamente el motor. Se da por hecho que como es un instalador autorizado, hace las cosas bien. Y lo quería comentar para que veáis la película. Solamente para que veáis la película. Quería añadir un datito más. Bueno, lo dicho. Voy a trabajar y hay que pagar todavía las facturas. Así que nos vemos pronto. Sacaré vídeo de la parte de traslado de Cartagena a Torrevieja como fue. Que ya había cuatro manos en el barco. Ya veréis un poquito más de imágenes. Además fue una parte bastante divertida. Entonces, bastante divertida y un poco de coñazo por culpa de mi amigo Juan. Así que bueno, os cuento pronto. Venga, hasta otra.